Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Un saludo cordial a ustedes queridos amigos que nos ven a través de este espacio llamado La Biblia, Palabra Viva. Les habla el Padre Raúl Rojas que me he denominado como el Heraldo del Evangelio. El domingo anterior estuvimos leyendo o celebrando el acontecimiento del Corpus Christi, cuerpo y la sangre del Señor. Un acontecimiento que marca la vida de la Iglesia Católica porque la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. Nosotros escuchamos los textos que nos leyeron el domingo anterior y nos hablaban. Por ejemplo, el libro del Éxodo nos cuenta, es el libro del Éxodo, esa lectura en el capítulo 24, del versículo 3 al 8, nos está hablando de una cena. Ahí, cuando usted se extiende todo el capítulo, va a encontrar que está Moisés y que está Dios prácticamente parado en un zafiro que representa el cielo y cómo extiende la mano y los israelitas no mueren porque ellos tienen la tradición de que al ver a Dios morían. Entonces ellos hacen la víctima de propiciación, ofrecen allí el novillo cebado, lo deshuellan, sacan la sangre, derraman sobre el altar y después hacen la expresión de la sangre como signo del perdón de los pecados y de una alianza con Dios. Eso es lo que indica esa sangre, una alianza con Dios en la que Dios se compromete a ser el único Dios para ese pueblo y tener ese único pueblo. O sea, ellos tienen como pueblo el único Dios, pero se hace esa alianza. Único pueblo y único Dios. Entonces, en este caso, Dios es el que asume toda la alianza. Esa siempre en el Antiguo Testamento escuchamos el sacrificio de los machos cabríos, de los corderos, de los novillos cebados, siempre entregados como propiciación, degollados y se derrama la sangre como un signo de pacto con Dios, de renovar la alianza, de la purificación del pueblo, porque la sangre indica la purificación del hombre. La sangre para el israelita es signo de vida y esa vida es la que se entrega, la que se une para purificar con la sangre del animal. La vida del animal se purifica entonces al pueblo. Ya en el Nuevo Testamento nosotros descubrimos en Jesús, nos lee San Marcos, en ese capítulo 16, nos está con cartorce, perdón, estoy equivocado, capítulo 14, nos está invitando San Marcos o invita a sus discípulos a celebrar una cena y los envía al pueblo a seguir un hombre que cargaba un cántaro con agua para que lo sigan donde él y en una casa, en un segundo piso, es donde van a celebrar la cena. El hombre indica allí, mire, la que carga el agua siempre es la mujer, ningún hombre carga agua en el pueblo de Israel. Y la representación es algo, es el signo sagrado de la pureza del agua del hombre que la carga, les indica el lugar, es una profecía prácticamente que hace Jesús y que se cumple porque los apóstoles encuentran tal como él les ha dicho, el hombre lo lleva, les muestra el sitio y allí celebra la cena. Y luego toma el pan y dice, tomad y comed porque esto es mi cuerpo, se entrega. Ya no es simplemente cualquier cuerpo, recuerden que Jesús es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo y tiene entonces él, es divino humano, tiene doble naturaleza, es de la misma esencia de Dios, es de la misma, digamos, de su misma especie. Es el Señor Dios con nosotros engendrado por el Espíritu Santo y es ese cuerpo el que se va a entregar y el que está entregando él para partirlo y compartirlo como alimento para sus apóstoles y para la humanidad entera. Luego toma el cáliz y dice, este es el cáliz de la sangre de la alianza nueva. Acuérdense que hicieron una alianza en el Antiguo Testamento con Dios para los sacerdotes zafiros y esta alianza es para abrirnos la puerta del reino de los cielos, ya no es una víctima de propiciación. Él es el Cordero, él es la víctima, él es el altar, él es el sacerdote, él es el que va a lavar todo con su sangre purísima, con la sangre más pura, más noble. Esa sangre es la que nos redime a nosotros de nuestros pecados. Y por eso, cuando celebramos la Eucaristía, se renueva ese mismo sacramento, ese mismo momento. Es uno solo, no hay más, es como si fuera una sola Eucaristía, es una sola. La misma que celebró Jesús con sus discípulos, la misma que celebramos en todos los altares del mundo cuando celebramos la Santa Misa, la Santa Eucaristía. Es el mismo Cordero y es la misma presencia real, el signo de nuestra iglesia, el signo o el sentido de nuestra vida cristiana, que nos alimentamos con el cuerpo y la sangre de Jesús. Hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga, derrame gracia, paz y bendición sobre todos ustedes. Los alimente con el cuerpo y la sangre de su Hijo, los llene de su fortaleza, de su gracia y de su amor. Feliz día para todos y feliz semana. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.